qué es lo que es mi gente de youtube estamos aquí en otro vídeo señores como ustedes se han dado cuenta le hemos estado dando seguimiento a pesar de que no estamos jugando para el forácero le hemos estado dando seguimiento a lo que es algunos cinematic y eso que van subiendo hicimos una vídeo reacción al cinematic anterior donde vemos atrás la y que está ahí detrás de él de sol fan y al guarder de android lo tenemos aquí también esto no me salió hoy y no lo he visto pero por lo que estoy viendo no me está gustando lo que estoy viendo porque eso ya lo vimos en un pasado con garros garros el que es el screen como ustedes podrán recordar el tigre se volvió loco y hubo que darle para abajo entonces veo que están llegando otros tigres como una alianza y ata con la la alianza con la alianza valga la redundancia y no me está gustando eso vamos a ver de qué va el cinemático a una cosa es que solamente está en inglés o sea que voy a tratar de traducir lo mejor que pueda mi madre loco mira atrás ralta es tiempo llegó el momento los que defienden ogrimald también son hordas hermanos y hermanas mi madre loco se van más te lo estoy diciendo porque los guerreros esos guerreros dijeron que iban a pelear por ti estoy diciendo yo sabía silvana se desacato porque para los que no saben lo que es mac gorra eso es como un 1 vs 1 un duelo 1 vs 1 hasta la muerte o sea tú sabes cómo son las reglas de la horda y hasta que tú lo mate el tigre el que el que quede loco pero por qué blizzard por qué tú haces eso un traidor liderando traidores tú quieres hacerme sufrir mierda loco le voy a bajar la banderita como debe de ser uy hermano no puedes ganar mi viejo amigo tú y yo mierda loco el tigre va a hacer un duelo con silvana está difícil que él le gane en verdad no podemos esconderlo pero nosotros no podemos esconderlo dice miradete te enviaré a este camino yo te envié para este camino ay mi madre loco ay mi madre loco camina conmigo el resto del camino mi hermano loco uy le dio el machete de cosas esos son los machetes de del papá de él de Varian bueno papá mira sapi boy este troll se volvió famosa el troll se le envió como 5 gente en el otro cinematic vamos allá el pro silvana está rota oh shit el diablo bueno hermano loco silvana está muy rota para ese pan mire y con esa con esa daga seguro envenenada y vaina o sea seguro están envenenadas yo confié en ti dice ella y ellos también y ellos también la muerte viene viejo soldier ay mi madre loco y toda su esperanza muere contigo mierda loco porque hay una 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 división interna en la horda mi loca no puedes matar la esperanza ay mi madre la onda prevalecerá ahí oh 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 la onda prevalecerá ¡La Horde no es nada! ¿Qué? ¿Qué dijiste? O sea, o sea, o sea, o sea O sea, espérate, espérate ¡Señores! ¡Blizzard! ¡Blizzard! ¿Qué tú estás haciendo, Blizzard? ¡No! ¡No! ¡Señores, espérate! ¿Qué le acabas de decir? ¡La Horde va a endurecer! ¡La Horde es fuerte! ¡La Horde no es nada! ¡La Horde no es nada! Ella acaba de decir ¿Qué? ¿Por qué Blizzard? ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué? ¡Loco! ¡No! 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 Lo calvonizaron Horácero, el grito de él ¿Pero por qué? O sea, ella ya, entonces ella ya se salió de la onda ¿Y qué va a pasar con Londed? O sea, loco, le dieron en la madre al pobre Zulfán Loco, si ustedes se vieran como yo los veo Soldados de juguetes en ropa de hojalata Y bestias que aullan por honor Standing as one como unidos O sea, saborelo, nada permanece O como que nada Guau, loco Qué maldita mierda, coño Blizzard, ¿por qué? Blizzard Tú eres un chamán, revívelo Loco, lo queman, ¿qué más? Hijo, mi hermana Llegó el momento de que tú te pongas los malditos pantalones Porque ya mataron al pana Y ahora tú tienes que volver A la horda Tú revive gente, revívelo Mierda Mierda No es el horde, mother fucker We are the fucking horde, bitch Oye, diablo, loco ¿Por qué me mataron a Silvana? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Blizzard, ¿por qué tú hiciste eso? Blizzard No es nada de al lado de ella como que en un D también como que la mira como que what que tú dijiste o sea como que ¿por qué? un solo rampe mazo que le dieron pero puedes ver a ti mismo como que te veo los soldados en plato de tinta los hermosos que lloran por honor estando como uno disfrúenlo nada que duran Me mataron al juego, no, pero loco, ¿por qué, loco? Silvana, loco, yo crecí con ese personaje, ese era uno de mis personajes favoritos del juego y mira como la dañaron Y también que empezamos este season, esta expansión, cuando ella estaba perdiendo en la guerrilla, boxeo for the Horde, loco Loco, loco, why, why Blizzard, Blizzard, ¿qué tú has hecho, Blizzard? O sea, ya yo no tengo ni ganas, o sea, la poquita gana que yo tenía de jugar al juego de nuevo Yo no la tengo ya, o sea, ahí queda, me queda otra, que es lo único de mis personajes que queda desde que empezamos el juego Queda él, pero mierda, loco, mira Anduin, entra para Grimald normal, ya, y ya otra, pero es que yo no entiendo por qué ellos hicieron eso Tral taquillado, míralo, Tral, te toca, Tral, eh, te toca, te toca resolver este maldito problema, Tral, te lo estoy diciendo Coñazo, el único que queda de mis personajes ya, porque Bordi lo mataron, eh, Garrosh, que me gustaba al principio Lo mataron, porque Garrosh me triplaba mucho, el hijo de Hellscreen, Hellscreen es uno de mis personajes favoritos del juego, eh, Grom El que estaba con Tral ahí, del pleito de Manorot y eso, y ya solamente queda tu, Tral, tú eres el único responsable ahora De resolver esta maldita vaina, tú eres el único responsable de resolver esta maldita vaina, Tral Wow Que maldita vaina, señores, loco, que trailer, loco, por qué ellos hicieron eso, por qué Wow, Blitzer Wow, man, wow Wow, Silvana, por qué, por qué, Silvana, por qué, wow No podía ser otro maldito personaje, Silvana, ya hay que matarla Ya, ella traicionó a nosotros, la familia, de la sangre y el trueno, que la horda traicionó Y ya lo único que queda en la horda cuando tú traicionas es que tu cabeza ruede Así que, nos vemos, señores, espero que les haya gustado la reacción de hoy Como le dieron mucho apoyo vía la anterior que hicimos, a la de Safe Heaven Que fue cuando, este pana que acaban de matar, Zorfan, fue y lo buscó a Tral Que estaban, estaban ciliados por ahí en un monte Nada, señores, nos vemos en el próximo reacción o video Espero que les guste este también Y recuerden darle en la madre ese botón de like Suscríbanse a los que no lo han hecho Y nos vemos See ya, motherfuckers ¡Suscríbete al canal!